Tranquilo, yo te paso eso y ahí va a salir todo el mundo, yo lo hago en eso en YouTube y nada. Margarita, yo te voy a coger, yo te lo paso con ti para eso, oye. Si te escucha el pitillán que te va a decir que verás. Señores, ¿quién no puede comer langosta? Aquí tenemos una persona que no puede comer langosta. ¿Hay alguien más que no pueda comer langosta? ¿Langosta sí o langosta no? Sí. ¿Quién no puede comer langosta en América? No, hay una persona que no puede. Y yo soy otro. ¿Y la parte de la derecha?